Una nueva marcha convocada por la oposición que se estrella en el muro de la represión militar. La Guardia Nacional no sólo impide el paso de la manifestación que protestaba por la falta de alimentos en el país, la golpea y dispersa con gases lacrimógenos y disparos de perdigones. De nuevo la batalla donde la desventaja la tienen los manifestantes frente a la potente maquinaria militar. Varios son asfixiados y heridos. Una niña pierde a sus padres en medio de la confusión. La policía la rescata y logra entregarla a su padre. Así ha sido los últimos días. No hay espacio para la protesta pese a que la oposición insiste una y otra vez estar en las calles por miles manifestando en contra del gobierno a pesar de la represión. Aquí lo que hay es una orden de atacar criminalmente al costo que sea. Muchos insisten en mantener el carácter pacífico de la protesta opositora pese a la violencia en que son reprimidas. Este grupo envía mensajes de contenido político de interpelación al gobierno utilizando letras en forma de pancartas. ¡Canta de locura! ¡No queremos gente! ¡Comemos la basura! Ivonne Quiñones forma parte de Dale Letra, una agrupación creativa que practica la no violencia y la pone en práctica participando en la formación de estas oraciones que buscan despertar conciencias. Dice que es su forma de luchar por el país. Yo no me quiero ir de mi país. Yo quiero estar aquí luchando por la libertad de muchas personas. Pero la respuesta del gobierno es invariable. Una represión militar que va en aumento y que ha cobrado en el camino más de 60 vidas a lo largo de dos meses. El derecho a la protesta parece haberse suspendido en el país. El gobierno a través de la Guardia Nacional disuelve cualquier convocatoria que hace la oposición para manifestar, incluida esta, que termine en graves enfrentamientos con las autoridades con heridos y detenidos. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.